con todo lo que habéis dicho vosotros, pues yo creo que Pedro Sánchez debería haber fichado, en lugar de Pepu, creo que debería haber fichado un headhunter. Esta situación demuestra que determinadas estructuras empresariales es la hora de establecerlas o implementarlas en los partidos políticos. En el PSOE, el PSOE actual necesita un departamento de selección completo y si no quieren fichar a un headhunter, por lo menos a un director de selección, porque ya no solo es el caso de Pepu Hernández, sino de todos los ministros que no han dimitido y el que dimitió, como es el caso de Massin Huerta, pues toda esta situación demuestra que los partidos políticos deberían renovarse e independientemente del límite moral y ético, que también lo determinó Pedro Sánchez en la entrevista a la que habéis aludido antes de ser presidente, pues yo creo que es hora, además de establecer cuál es el límite moral y ético para ser político, para ser candidato, para ser un miembro de la ejecutiva, en este caso del PSOE, pues yo creo que de verdad no sé quién ficha a estas personas y no sé qué filtros se utilizan para ver su currículum, para ver su trayectoria profesional y personal y para ver si tiene algún problema con Hacienda, lo que ha hecho a través de determinadas sociedades, independientemente de que, como se ha dicho también en la mesa, pues el crear una sociedad instrumental para evitar tributar por el IRPF y tributar por los impuestos sociedades antes del 2009 era legal. En realidad, pues no ha cometido ninguna ilegalidad, aparte de equivocarse en el objeto social de la sociedad, que no coincidía con la actividad que generó la sociedad, pero realmente eso es una equivocación que después Hacienda, pues como habéis dicho vosotros, pues acciona. Pero para mí, el crear una sociedad para intentar tributar por el impuesto de sociedades en vez de por el IRPF, tal y como está la presión fiscal en España, yo creo que me parece hasta recomendable. Gracias.